Acabó la temporada de Liga 1, Betson 2023, y Alianza Lima no pudo coronarse campeón, es cierto, pero va rápidamente por su nueva revancha. Así como lo escuchas mi rey, Alianza Lima va por su nueva revancha y ya está pensando en lo que será la temporada 2024 y ya está pensando también en los jugadores que podría traer. ¿Quiénes podrían llegar al club Alianza Lima? Pues Alianza Lima ya está trabajando en ello, Alianza Lima ya está puesto en marcha en qué jugadores podrían llegar para el próximo año, y Alianza Lima ya está mirando a alguno que otro jugador. Así como te comenté, Alianza Lima con la posible salida de Jairo Concha del cuadro blanqueazul, y que podría necesitar quizás a algún jugador peruano, o no peruano, en este caso extranjero, para cubrir ese puesto, el cual con Jairo Concha, pues lamentablemente no terminamos teniendo lo que nos hubiese gustado en general. Y para esto, Alianza Lima ya está literalmente en la búsqueda de jugadores. ¿Y qué jugadores son los que podrían llegar? Te preguntarás tú. Alianza Lima, teniendo en cuenta esta característica de futbolista, teniendo en cuenta que probablemente Jairo no continúe, ¿Quién podría llegar? Bueno, estamos hablando de un jugador que ha disputado en la Liga Argentina, no habría tenido los minutos que le hubiesen encantado, pero es un jugador joven, un jugador que sí, tiene contrato todavía, pero este jugador está buscando su salida para el próximo año, y hay un club que ya lo está tentando, de la Liga 1. Y estoy hablando del señor, míralo tú, estuvo en la sub-20 de Perú, peruano, bueno, argentino-peruano, es el señor Catriel Cabello, sí, Catriel Cabello, el lateral volante y también puede jugar de interior o de 8, de Racing de Argentina, quien todavía tiene contrato con Racing, es el jugador Alianza Lima le habría puesto el ojo, el jugador al que Alianza Lima ya estaría intentando contactar para que pueda llegar al club blanqueazul, al club íntimo de la victoria, sí, Catriel Cabello, jugador de la sub-20 de Perú, jugador que tiene realmente índices en Argentina, lo creían así, como ser promesa en Racing, y lamentablemente con Gago, no tuvo las oportunidades que le hubiese querido tener o gustar al jugador, que puede jugar de pivote, puede jugar de medio centro, puede jugar de lateral o de volante por izquierda, aunque conversándolo con algún analista me comentaban de que se puede desperdiciar al señor Catriel Cabello, tirándolo mucho a la banda, es mejor tenerlo más por el centro porque tiene mucho juego, mucha dinámica y sobre todo puede llegar a tener mucho gol. Jugador de 19 años, para que lo pueda ver acá en Transfer Market, mira, de 19 años, nació en Buenos Aires, es medio centro, ¿no? Peruano, ha estado, ha sido internacional con la, con Perú sub-23, con la Perú sub-20, ¿no? y aquí como podemos ver, tiene contrato todavía hasta junio, hasta junio del dos mil veintiséis. Sin embargo, sin embargo, bien como te dije, ¿no? Puede jugar como lateral izquierdo, puede también jugar como volante por izquierda, medio centro, como pivote o, o mejor dicho, como interior o medio centro, ¿ok? Eh, disputado en esta temporada siete partidos, uno en la Copa Argentina, cinco en la Liga Profesional y uno en la Copa Libertadores, tiene una asistencia. Pero tan solo ha podido jugar 129 minutos. Sin embargo, tiene una, obviamente, una agilidad muy, pero muy importante. Eh, Catel Cabellos, aparte, tiene mucha dinámica, eh, potencialmente físico, creo que tiene más que incluso jugadores profesionales del primer equipo de algunos de la Liga 1. Y Catel Cabellos podría ser una gran apuesta para Alianza Lima, para lo que quiere y para lo que está pensando. Sobre todo lo que es el hecho de bajar un poco la edad en cuanto al plantel. Y creo yo que Catel Cabellos demuestra muchas cosas positivas. Tiene una buena pegada, tiene buen pase, tiene buen centro, tiene buen pase largo, tiene buen pase filtrado. Eh, creo que Catel Cabellos podría ser una gran, gran aporte para que pueda llegar a Alianza Lima. Sobre todo teniendo en cuenta de que no va a contar minutos en Argentina y el jugador quiere llegar a jugar más y hay un equipo del fútbol peruano que ya lo ha preguntado por él. Obviamente no por su cláusula, sino por un préstamo, ¿no? Por un préstamo para que pueda llegar a Alianza Lima. ¿Te gustaría ver a Catel Cabellos en Alianza Lima? Yo creo que es un jugador bastante potente, un jugador bastante que, con mucha dinámica, ya lo dicho en antelación, que te podría, que podría darnos quizás algo más, algo más para mí, en lo particular. No sé tú, no sé tú, pero creo que nos podría dar alguito más. Y para no ir tampoco y no venderte tanto un poquito de humo, te quiero mostrar este vídeo que, por ejemplo, Gol de Aria es quien lo ha grabado para que lo puedas ver. Mira, acá vas a poder ver al propio Catriel. ¿Ok? Que lo tienes aquí, ¿viste? Tac, gol. El que marque el gol, mira. Mira, tac, gol. Catriel. No es malo, ¿ah? No es malo, tiene, es, tiene, tiene buen juego, la verdad. Voy a checar un poquito. Acá me pongo. El 8 de Racing. La verdad que me parece, no, no, no me parece mal, mal jugador, sinceramente, como te decía. Creo que tiene una dinámica diferente a la del futbolista, a la del futbolista peruano, promedio, ¿no? Tiene buena pegada, de lejos, sobre todo. Buen jugador, el 8, ¿ah? Buen jugadora. Es un buen jugador, eh, Catriel Cabellos. Para mí, personalmente, yo creo que podría, podría hacer más cosas de lo que tiene. Tiene buen uno contra uno y sobre todo la pegada que tiene, ¿no? La pegada que tiene. La pegada que tiene. Creo que nos podría ayudar mucho. Y ¿sabes qué es lo mejor de todo, hermano? Este es como la selección peruana, en el sudamericano. Bueno, ¿sabes qué es lo mejor de todo, hermano? Que, que es, no, no ocuparía plaza de extranjero. Eso es lo mejor. Que no ocuparía plaza de extranjero, ¿no? Y creo yo que podría, podría ayudarnos, podría ayudarnos mucho, ¿no? No ocuparía, no ocuparía plaza de extranjero. Nos podría ayudar mucho, Catriel Cabellos, a poder, a poder llegar a, 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 a un, a un gran equipo como lo que es Alianza Lima, ¿no? Y por qué no pensar de que nos podría ayudar también a conseguir cosas importantes. Jugador joven de 19 años, como lo que estábamos buscando, ¿no? Que la edad baje en la plantilla y obviamente generar más dinámica en todo lo que tiene que ser el fútbol de el cuadro de Alianza Lima, como lo pensáramos. ¿Tú qué piensas, mi rey? ¿Apostarías por Catriel Cabellos para llegar como un préstamo para Alianza Lima o no? Te leo en los comentarios, mi príncipe de Persia, y como siempre, arriba Alianza toda la vida, papá. Cuídate mucho.